Hola, soy Lorenzo de AtariAo.es y en este vídeo te voy a mostrar cómo gestiono mis contraseñas de forma local. Ya te he contado en algún que otro vídeo que para gestionar las contraseñas cuando estoy en modo online, cuando estoy fuera de casa, cuando estoy en el móvil, pues lo que normalmente estoy utilizando es Bitwarden. Bueno, normalmente no, siempre utilizo Bitwarden. Yo utilizo Bitwarden además la versión de pago. Si bien para el mundo general puedo utilizar la versión completamente gratuita, pues yo utilizo la versión de pago simplemente por apoyar el trabajo que hace la gente de Bitwarden. Esto es unos 10 dólares anuales y es una manera de apoyar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que lo que sucede es que de forma local para una serie de scripts, en lugar de utilizar Bitwarden, estoy utilizando otro sistema. ¿Y por qué? Te estarás preguntando. Bueno, pues es muy sencillo. Estoy utilizando en este caso Gopas, que es lo que te voy a contar en este vídeo, porque realmente tener levantado un servicio como puede ser Bitwarden en mi equipo local, pues no tiene ningún sentido cuando el uso que hago de las contraseñas es muy puntual. Por ejemplo, ¿cuándo utilizo las contraseñas? Pues actualmente estoy utilizando una herramienta que se llama Himalaya para ver mis correos electrónicos. Pues para esto, en lugar de tener que introducir mi usuario y contraseña cada vez que consulto mi correo electrónico a través de Himalaya, pues lo hago a través de Gopas. Esto está escrito en la configuración. ¿Pero qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es muy sencillo. Lo que sucede es que cuando voy a llamar a esa configuración lo tengo ya escrito en ella. Pero para, como bien sabes, compartir todos los archivos de configuración a través de mis .dotfiles, no puedo subir mis contraseñas en texto plano a un repositorio de GitHub, porque evidentemente cualquiera podría hacer uso de ellas. Entonces lo que estoy haciendo es utilizar plantillas, utilizar templates. Y en estas plantillas lo que hago es utilizar como herramienta Gopas. Gopas lo que me permite es, a través de otra herramienta que es Chesmoa, que te hablé hace algún tiempo de ella, bueno, pues lo que me permite es guardar todas las contraseñas de forma segura utilizando una clave público-privada, una clave GPG. Y con esto lo tengo muy solucionado y lo tengo perfecto. Y no tengo que tener un servicio siempre corriendo en modo local. Y esto es lo que te voy a mostrar. Decirte una cosa, para mostrártelo te lo voy a hacer a través de Docker. Docker. Quiero decir que voy a levantar un contenedor Docker para instalarlo, para que veas cómo se instala, en concreto para ver cómo se instala en Ubuntu, en lugar de hacerlo en modo local. Porque si lo hago en modo local vas a tener, o sea, vas a tenerlo, voy a tener ya un problema. Y el problema es muy concreto. El problema que voy a tener es tan sencillo como que todo lo que tengo configurado yo, pues lo voy a perder. Y claro, como comprenderás, no me apetece. Así que vamos al lío. Voy a levantar primero el contenedor Docker y para ello, pues Docker, ya lo tengo aquí preparado. Docker run, menos, menos, re, m, tat, tat, IT, Ubuntu Pass. Esto realmente no lo tienes que hacer. Simplemente te lo estoy poniendo para que veas cómo lo voy a hacer yo, ¿vale? Una vez ya lo tengo levantado, que ya has visto que he sido muy rápido, lo que voy a hacer es crearme un usuario para la, bueno. Voy a crear un usuario, adduser, que lo voy a llamar Lorenzo. Ya lo tengo, bueno, la contraseña. Una contraseña súper complicada, como estás viendo. no sé si me la va a coger vale, me la ha cogido te digo que toda la contraseña, todo es correcto ahora si hago su, perdón, su y on Lorenzo, pues ya entro dentro de Lorenzo, vale, me voy a salir un momento, porque lo que quiero hacer ahora es instalar Gopas y como voy a instalar Gopas, bueno realmente para Ubuntu, para instalar Gopas en Ubuntu lo podrías hacer a través de los repositorios lo que me he encontrado es que los repositorios de Ubuntu, en concreto de Gopas están muy desactualizados con lo cual vale la pena que te lo instales directamente con, compilándolo a través de Go, entonces para hacer esto, esto es tan sencillo como primero apt, bueno en mi caso apt update y un apt upgrade recuerda que yo no estoy poniendo sudo porque ahora mismo como ves estoy como administrador estoy como root, entonces no me hace falta, le digo que se actualice todo y ahora voy a instalar tres herramientas que es apt install voy a instalar GNUPG que es para generar las claves público-privada voy a instalar Git y voy a instalar Golang Golango, es decir el lenguaje Go digo que sí que me descargue los 800 megas que es todo lo que tengo que instalar y ahora a continuación te voy a poner exactamente como puedes como puedes instalar gopas decirte que no tienes que tomar ni a notas ni nada todo esto lo puedes encontrar en la cajetilla de de vídeo vaya, en la cajetilla del vídeo lo que vas a encontrar va a ser un enlace a la página de atareado.es y allí está escrito completamente todo el proceso de instalación para que no te pierdas en ningún momento ya verás que es súper sencillo vale, ya tenemos instalado Golang ahora lo que voy a hacer es irme ya a mi usuario a su-lorenzo voy a ir a mi usuario así de sencillo y ahora voy a instalar copas esto es sencillo ya veis que está descargando todas las dependencias que él necesita en el caso de Arch o en el caso de Manjaro lo puedes hacer a través de Paru o a través de Jai ya has visto ya está instalado decirte ahora que esto está en ls go bin y aquí está gopas vale, entonces lo que voy a hacer es para no liarme mucho a ver a que ahora no está instalado bin bueno apt install bin voy a instalarme bin oh ah que no puedo, claro apt install bin me voy a instalar bin para poder editar el archivo tú lo puedes editar como quieras vale ahora otra vez su-lorenzo y ahora voy a editar el archivo base rc y voy a poner aquí al final voy a añadir a export path igual a home lorenzo barra go barra bin para que esté en el path y luego dollar path dollar path y ahora ya lo tengo en el path realmente todo esto no lo tienes que hacer pero bueno ahora voy a hacer el source madre mía source barra punto vas ya lo tenemos ahora si hago go pass ya me dice ya me dice ya está en el una cosa más que tengo que hacer es es crearme algunos una configuración mínima para espérate voy a borrar esto para git entonces para esto lo que voy a hacer es git config menos menos global user punto name me voy a poner atareado git config menos menos global user punto email y me voy a poner atareado arroba atareado punto es y git config para que global para que el init punto default default branch para que la rama principal sea main para que sea master y por último me queda configurar mkdir punto config con esto ya lo tenemos casi todo ah mira ya existe perfecto vale con esto ya casi lo tenemos todo ahora nos tenemos que generar la clave público-privada para esto lo que vamos a hacer es gpg voy a utilizar la siguiente instrucción que puedes encontrar en las notas patch menos menos pass frase a ver pass frase ahora sí comillas comillas menos menos quit quick perdón generate y atareado punto es default default vale ¿qué es esto? pues para que no me pida la contraseña cada vez que hago cualquier cosa esto no es lo más correcto desde el punto de vista de la seguridad pero bueno yo en mi caso para este ejemplo lo voy a hacer así porque es mucho más cómodo que quieres que te diga vale ya me ha creado la clave público-privada y ya puedo ya lo tengo todo preparado ya puedo empezar con mis cositas vale entonces ¿qué es lo que voy a hacer? pues lo primero que voy a hacer es generar la la tumba bueno en inglés se llama tomb pero lo he traducido como tumba porque al final es donde van a ir guardados todos tus secretos entonces esto se hace así go pass init menos p y ahora le dices donde el menos p es para decirle cuál es la ruta el path y le voy a decir que esté en config.tom y le tengo que decir la clave público-privada que tiene que utilizar que en mi caso va a ser atareado arroba atareado punto es atareado arroba atareado punto es y ya lo tenemos ya lo tenemos creado ya tenemos creado nuestra tumba así de sencillo ahora ¿qué es lo que podemos hacer? bueno pues ahora lo que podemos hacer es insertar una contraseña ¿no? por ejemplo go pass insert y le vamos a poner por ejemplo gmail barra pass bueno voy a hacerlo como lo hago habitualmente ¿vale? voy a poner usuario user y ahora me pide la contraseña para el usuario aquí normalmente yo lo que hago siempre es poner la clave o sea el usuario como contraseña y la contraseña como contraseña y esto para todo ¿por qué? ahora te lo voy a mostrar pero bueno voy a poner atareado por ejemplo me dice que escriba otra vez me dice que la contraseña es muy corta vale y ahora voy a hacer otra cosa más le vamos a poner perdón ahora vamos a poner este go pass insert gmail barra pass que sería la contraseña ahora me pide la contraseña voy a poner la contraseña esta y otra vez ya está me dice que es muy sistemática y tal y tal vale pues con esto ya lo tenemos ¿cómo podemos utilizar ahora nuestra contraseña? pues es tan sencillo como go pass show gmail barra pass y ahí nos dice la contraseña sino que bueno nos dice más cosas ¿no? si te das cuenta nos dice cuál es el secreto que le estamos pasando y el secreto si no queremos que haga esto así perdón sería go pass show u menos o gmail barra pass y ahora simplemente nos pone la contraseña de esta manera la puedes utilizar en cualquier sitio por ejemplo que pass sería igual a dólar go pass show show menos o gmail barra pass cierro y ahora hago un eco dollar pass y ya la tengo ahí ¿vale? vale ¿por qué lo hago yo así? ahora te lo voy a mostrar me voy a ir al directorio que es cd config barra tom perdón tom vale aquí lo tengo ahora voy a hacer un tree espérate que voy a instalarlo sudo apt perdón sudo no apt install bim bim no tree vamos a instalarlo que tal es un momento ya lo tenemos su lorenzo cd config tom y ahora hacemos un tree te das cuenta yo aquí tengo puesto pass punto gpg user punto gpg asociado gmail en lo normal lo habitual que puedes encontrar en la mayoría de los tutoriales es que aquí aparecería por ejemplo atareado arroba atareado punto es punto gpg con lo cual cualquiera que pueda acceder aquí sabrá que tu usuario es atareado arroba atareado punto es de esta manera no sabe exactamente cual es tu usuario y cual es tu cual es tu contraseña simplemente lo hago por eso es un poco más incómodo sí pero bueno tampoco tiene nada el otro mundo luego esto también te permite por ejemplo buscar alguna por ejemplo si haces go pass search mail te muestra todo lo que tenga gmail o go pass search pass te pondría todos los que empiecen o bueno todos los que contengan la palabra pass y además te permite generar contraseñas por ejemplo go pass generate y vamos a poner pass 2 punto gpg perdón pass 2 generate pass 2 ¿cómo quieres que sea la contraseña? por 24 pues ya la tienes si ahora hacemos un go pass show pass 2 ya has visto el pedazo de contraseña que nos ha generado ya la tienes ahí disponible para utilizarla cuando quieras si volvemos a hacer un tree lo tienes ahí has visto que tenemos ahí pass 2 y si hacemos un go pass ls también tienes de nuevo la estructura de go pass de cómo está montado el chiringuito y esto es así de sencillo ya has visto lo sencillo que es mantener todas tus contraseñas en tu ordenador sin depender de absolutamente nada no dependes ni de un software bueno dependes efectivamente de tener go pass de tener gmpg de tener bueno pues de tener estas herramientas pero no dependes de un tercero ni dependes de una conexión de internet ni dependes de nada de nada todo está en tu equipo y todo está cifrado cosas que tienes que tener en cuenta bueno pues cosas importantes que tienes que tener en cuenta es que tu contraseña la contraseña de tu usuario la contraseña de atareado punto atareado es decir gpg ist secret is esto pues lo tienes que tener a buen recaudo porque en el caso de que lo pierdas pues habrás perdido todas las contraseñas que tienes y esto es realmente peligroso con lo cual conviene que esto lo tengas metido en algún sitio a buen resguardo para evitar problemas y nada más esto es lo que te quería contar en este vídeo espero que te haya gustado y sobre todo espero que te sea de utilidad hasta luego y y y y y y y Gracias.